Rimos pendejadas en voz baja, como si fuera un poeta, que antes quería ser un poeta. Me ligaba a las viejas bien fácil, con rimas fáciles. Así conocí a mi primera novia, nunca te conté. Estábamos en la salida y antes de que llegara su mamá en la zona de mis más recientes creaciones, le dije, me gustas mucho, presta. Y se me quedó viendo y me contestó, ¡Soy de Jesucristo y no ando con heredas! ¡Hija mucho! ¿Por qué me obligaba a hacer pendejadas para cogérmela? En esa época todo lo hacía por coger. Me bajaba los pantalones ante Dios para coger. ¿Y sabes qué le respondí? Que desde la primera vez que la vi supe que amaba a Jesucristo. A partir de eso firmé mi sentencia de no coger en serio. Me la pasábamos rezando y yo cuando lograba meterme en mano, me la quitaba y decía que aún no se rasuraba. ¿Por qué estaba preocupada por sus pelos? Si tenía solo trece años, explícame Valentina. ¡No me perdas desde los nueve! Me dice, si te metes coca con la llave de mi casa, ¡Una niña de mucha peluda! Después poné la llave debajo de mi nariz y la dejas tan espolvoreada como una donita vivo. Salimos del baño apretando más los dientes. La fiesta es estúpida, todos pretendiendo. Valentina, hay que pretender que bailamos un poco. Si tú quieres contestas y te mueves con tu piel tan hermosa y clara. La primera vez que te vieste te dije que parecías hecha de leche. Sonreíste, pusiste cara de niña humana y contestaste que solo te faltaba mi leche. Me velaste ese día por primera vez en tu casa. Que olía raro, pero olía un poco a la mía. Ahí te chupé las nágras de ronda y grandes que malos te han río. Me di cuenta de que tienes una teta un poquito más grande que la otra. Después olvides, son tus pezones rosas, se obsesionan tus pezones rosas. Quiero ver cómo se embarran en la pared del baño, en la mesa de la cocina, en las vestiduras de mi coche. Sigues bailando frente a mí y siento que puedo verte encuerada como si tuviera vista de rayos X. Ahora te das cuenta de que estoy absorto en todo menos en tu cara. Te acercas a mi oído, susurras, ¡Esa madre me ni me pegó! ¡Mejor vámonos de esta pinche pieza! Te digo que estoy de acuerdo porque estás bien buena. Nos subimos al coche y al centro a la radio para ti. Trato de ser un poco guapachoso para calentarte, pero la verdad es que no sé bailar. Le nega a mi abuela todas sus clases en los 15 años de mis primatas gordas. Cómo me encantaba molestarlas, les decía, ¿Qué vas a celebrar tus 15 mil kilos gorda? Y me tiraba el piso para fingir que me cagaba de la risa. ¿Qué se me faltaba hacia tus primas? ¡Pegú! Preguntas muy alarmadas. Siento tu mirada en el ojo. Creo que es mejor no contarte más de mi pasado. Ya me siento mal, no debí contarte nada. Paso al carril de alta para olvidar lo que sucedió. La velocidad del coche aumenta. Reforma se vuelve una con nosotros. Las luces de la ciudad de México me hacen pensar que todas sus calles son mi hogar. Podría estacionar el auto en cualquiera de ellas y dormir ahí. Nadie me molestaría con estas luces. No entiendo por qué dicen que la ciudad es insegura. Todos los muertos hoy en día están en provincia. ¿Qué? No me estaba poniendo atención. Perdón, Valentina. Te juro que ya me voy a callar. Lo que pasa es que estas ideas siempre me llegan cuando me toca tal. ¿Pues será veneno para ratas? Caspa del diablo, como la conocen mis tíos. La verdad no sé nada sobre la coco, pero sé que a ti te gusta. Hasta me presumes que tu dealer te da la muy buena. Parece que no me escucho. Si te acomodas el cabello, estás molesta. Dices, no como la mierda que nos acabamos de meter. ¿En serio me debería volver a marcar el número de ese cabrón? Doy vuelta, viene imputado en eje central. Me caga cuando te pones así. Tratas de enseñarme algo cuando no sabes nada de la vida. Para empezar, ese cabrón es un padre de familia. Lo he visto andar en su cacho por toda la ciudad. A veces con esposa, a veces con hija. ¿Y por eso tiene permiso de alimentar Coca-culera? Claro que no. Pero es lo mismo que darle un beso a un niño de la calle. Eso no tiene nada que ver. Los niños de la calle no eligieron ser niños de la calle. O sea, tampoco eligió ser dealer Valentina. Debes entender que hay gente pobre en el mundo que no conoce los condones ni las pastillas del día siguiente. Quizás él solo quería sentir lo que todo ser humano tiene derecho a sentir. Y por eso tuvo familia. Lo castigó a una sociedad que te exige mantener a tu manada. ¿Sabes por qué? Porque las manadas consumen más que los solteros. Si seas un adulto solitario, sin gastos familiares, no es negocio si captas. Él es un mártir de una cadena de billetes enorme. Tú bien sabes que al final todo se trata de dinero. Así que el hombre se da la obligación de cortar su boca y vendernos mierda a cara. Surtirte con él, la verdad, es como comprar una postal de un kilo de ayuda. ¡Listo es! A ver, ¿o qué vas a todo el teléfono para seguir manejando derecho por esta? No inventes, para allá empieza Tepito. Por eso, güey, de allá se continuamos. Estás loca. Te conté que una vez me atronen Tepito por comprar moca. No llevan nada más que veinte pesos y unos cigarros. Me dejaron ir y después de dos horas... ¿Y qué más dijiste? Que nadie, mi familia me quería. Mamá, si te quieren. Sí, pero a ellos no les sirve los muchachos sin familia porque nadie llega a soltar barro. Te digo que todo esto de la familia es un pinche negociazo. No quiero tener un negocio contigo. Dice, si me tocas la pierna con tu mano delgada, que hoy está muy fría. Subes arañando la tela, prendas fuerte, me respiras en la oreja. Primero querido, luego duro, luego gimes. Y haces que la pierna presione el acelerador. Al parecer ya no me importa mi salud ni mi vida. Vamos a Tepito. Mientras me siga respirando así en la oreja, vamos a ir a donde tú quieras. Sonríes cuando te lo digo, eres buena. Estás bien buena y te gusta la coca buena. Me huele al carajo contigo, Valentina. ¿Quieres otro piquito para que se te olviden esas penefadas? Te contesto que sí, precioso. Es todo lo que necesito, pero necesito más que te lo pongas en las tetas. Encontramos una calle vacía y oscura. A lo lejos se escucha la fiesta de Garibaldi. Saco la bolsita de mi calcetín. Tú te abres la blusa. A través del brasil se pueden ver tus pezones rosas. Te guardo un poco uno y me das un zape. Empiezas a espolvorearte los senos. No entiendo cómo siempre logras líneas tan perfectas. Agacho la cabeza y huelo tu perfume. Y mientras que un ojo se me voltea hacia arriba, le doy unos besos, una garrón de narga. Y ya soy yo de nuevo. Arranco el motor. Y no sé en qué estaba pensando esos cinco minutos. Pero me vale verga todo hasta morirme. No, eso es exagerado. No te vas a morir. Este güey es mi cuate. No seas tonta. No hay amigos en el barrio. ¿Te acuerdas que te conté que me atoró en el tepito? Sí, claro. Me lo acabas de contar, imbécil. Bueno, pues el pendejo con el que fui a comprar ese día también era mi cuate. Llevaba comprándole más de cuatro meses al puto. Ese día estaba medio raro. Me atendió en chinga y no dijo, luego nos vemos, mi flaco. Cuando salí de la vecindad, me tope con unos puercos de frente y preguntaron qué había comprado. Me cartearon y a la alberga. ¿Qué les digo que estaba cargado? Seguro fue mi cuate, el de tepito. No, bueno, pero este güey es mi cuate. O sea, me conocías de la secundaria. No mames, te metías coca desde la secundaria. O bien, no, solo me entachaba en algunas fiestas y ya, bien, relax. Es que me las cachas de por fin, que de donde, me cojo al día. No sé, solo para sentir que traigo algo dentro. ¿Cómo? ¿Eso es una necesidad real de las chicas? Pues se pasa así, pero con esa manera me sentía distinta. Como que si me cogían y le recaban todos sus tragos. Ya sabes, la sensación era mejor después. Me quedaba medio triste, pero con el placer de mi vida me han hecho un favor a la humanidad. Lo que resulta...